Alberto Iturralde, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Precaución al inversor por todo lo que está sucediendo en este desorden? Corea del Sur y el espectáculo que están montando, y esta tarde con Francia. Bueno, el inversor siempre tiene que ser precavido, eso siempre va por delante, pero precisamente ahora tiene que ser, además de precavido, hay que ser audaz, y es que no son antónimos. La audacia siempre conlleva prudencia. ¿Por qué audaz? Porque los mercados están apuntando a que, aunque otros años normalmente no nos dan pistas suficientes, en este sí nos están dando pistas suficientes de un rally de final de año. De manera que, sí, ahora hay que estar en el mercado sin preocupaciones excesivas, porque independientemente de todo lo que sucede en política, los mercados están apuntando al alza. Y es que tú ahora decías que, independientemente de la situación política en Francia, que es muy incierta, ese primer ministro que podría perder una moción de censura, el mercado francés también está subiendo. Con lo cual, bueno, no ha sido un mercado especialmente bollante durante los últimos meses. Explicábamos en su día que el hecho de que se produjeran las elecciones europeas y las elecciones francesas en tan poco espacio de tiempo, junio y julio, indicaba que mantendrían al mercado artificialmente bien para luego caer. Bueno, pues, así como el DAX-ETRA está marcando nuevos máximos, el CAC 40 francés está muy lejos de sus máximos todavía. Ahora mismo cotiza ese CAC 40, pues, ni más ni menos que un 11% por debajo, mientras el DAX sigue marcando máximo tras máximo. En Alemania va a haber elecciones, por eso el DAX está subiendo tanto, y en Francia ya veremos si las hay. A partir de ahí, ¿valores que en el entorno francés puedan ser protagonistas? ¿Que tenga que mirar el inversor? Sobre todo por si... vamos a ver qué pasa. Bueno, hay valores que, cuando el mercado funciona menos bien, lo suelen hacer algo mejor. Por ejemplo, Louis Vuitton, dentro del sector lujo. Pero tiene que ver, sobre todo, con su sector. Y tenemos los últimos días a un Louis Vuitton marcando un cierto rebote. Lo ideal es entender que, para este tipo de movimientos, salvo que se convocaran unas elecciones, por poner un ejemplo, no merece la pena el viaje. ¿Por qué? Porque si ya tienes a un mercado DAX que está desatado al alza y está claramente interesado en generar sensación de bonanza, durante este último año lo explicábamos al respecto de las bolsas cuando se producía un adelanto electoral masivo. También lo hemos explicado con las elecciones estadounidenses. Bueno, pues ahora lo tenemos en Alemania. Si en Francia se convocaran unas elecciones, ahí sí que merecería la pena probablemente cualquier valor que siga al índice de manera genérica. Pero en Francia ahora estar no tiene demasiado sentido hasta que no veamos si efectivamente se ven obligados en Francia a convocar elecciones. En ese momento veríamos probablemente un escenario similar al que estamos viendo en Alemania, que es el de una subida meteórica durante los últimos días para colocar el mercado en buen tono, seguramente para final de año, y dar así un dato de alzas durante el periodo electoral. Y, lógicamente, más que estar ahora en Francia, hay que estar en Alemania. A partir de ahí, ¿petróleo puede ser uno de los protagonistas del 25? Sí, lo va a ser. Lo va a ser porque aquí hay algo que se está olvidando y es que el petróleo lleva mucho tiempo en niveles muy reducidos. Durante el tiempo previo a las elecciones estadounidenses explicábamos por qué se tenía que mantener a ese petróleo moderado hasta esas elecciones, por lo menos. Luego, a partir de ahí, ya no hay ninguna obligación por parte de OPEP+, es decir, estamos hablando de Arabia Saudí y Rusia y por parte de Estados Unidos. Con lo cual, se nos está haciendo el cuerpo, se nos está acostumbrando a un petróleo muy barato. Es posible que quizás tengamos algún susto a la baja en el petróleo, pero lo normal es que durante este año 2025 retome la normalidad y eso sea al alza. A partir de ahí, 2025, ¿te da miedo que el comportamiento de sobrecalentamiento de la economía nos pueda llevar a una explosión de burbuja o a una situación donde el inversor pueda salir no mal parado? Muy, muy, muy mal parado. Sí, sí. No es tanto miedo, porque al final en el mercado también se puede ganar dinero cuando este baja, pero sí es una sensación de complacencia peligrosísima. Yo lo he explicado estos días. A mí, normalmente, la gente que conozco en el plano personal, pero no es muy cercana, nunca me suele decir «Oye, ¿dónde meto el dinero?». Sin embargo, durante el último mes, todo el mundo «Oye, ¿tú qué sabes de esto? ¿Dónde meto yo el dinero?». Es decir, llevas dos años con el mercado subiendo como un cohete y no te has preocupado. Claro, durante esa subida, los Mike Wilson de turno te decían que el mercado iba a caer y ahora los Mike Wilson de turno te dicen que el mercado va a subir. Con lo cual, ahí lo que se está produciendo es un empapelamiento masivo. ¿Que la caída que se pueda producir en 2025, si se produce, sea muy violenta? Pues ya lo veremos. Y ya veremos lo que dura. Pero que tiene que haber un susto es muy probable. Y hay que recordar algo que hemos comentado durante todo este 2024. Se prepara un evento muy negativo para 2025. Y ese evento se prepara, no es que vaya a suceder. Vamos, que si un pangolín se come un murciélago, ya nos podemos imaginar lo que ha pasado. Que si hay un ataque de hackers rusos, ya sabemos lo que ha pasado. Que si viene un meteorito, ya sabemos quién lo ha traído. Es decir, o una crisis de deuda o que se cae internet de manera masiva. Es decir, hay varias, o una guerra, una guerra global. Hay varios supuestos, pero están preparados exprofeso con antelación. Y están preparados para 2025. Si no, no habría adelantado el gobierno japonés sus elecciones de finales de octubre a este mes de octubre. Octubre del 25 a este mes de octubre. Con lo cual, ojo, algo va a suceder. ¿Oro para protegernos de si algo va a suceder? ¿O no crees que haya que entrar en esa línea tan de activo refugio? Sí, porque fíjate, en este mundo en el que vivimos, la costumbre cuando algo sucede es emitir moneda. Tienes una situación sanitaria como la de 2020, emitir moneda y pedir deuda los países. ¿Tienes una guerra? Emitir moneda, claro. ¿Cómo no vas a emitir moneda? Para generar un dinero que, obviamente, va a su vez a provocar inflación, pero emitir moneda. Entonces, el oro no es mal compañero de viaje en esas situaciones. Sin embargo, sí que es verdad que la entrada de Donald Trump, que intentará fortalecer el dólar, y esto es un aviso muy importante para quienes crean que Donald Trump va a favorecer a los criptoactivos, fíjense cómo Donald Trump está avisando a sancionar a los países que se desdolaricen, bueno, pues la entrada de Donald Trump puede producir un bálsamo temporal en la cotización del oro. Cuando suceda lo que hayan preparado, veremos si, como siempre, se soluciona emitiendo moneda. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía. Alberto Turralde, buen día, buen negocio. Gracias, fuerte abrazo. Está hablando María Zacaroba alrededor de la fotografía de la guerra de Ucrania.